compradores buscando una preciosa casa aquí en rancho cucamonga les tenemos esta hermosura esta casa ya está lista para habitar tiene tres recámaras tiene dos baños y medio tiene la sala bien grande alfombra nueva recién pintada esta casa es toda una belleza mire que grande mire que espaciosa apenas para las familias latinas que nos gusta lo bueno bonito y barato aquí le tengo muchas casas le tengo casas aquí en rancho en ontario en fontana en pomona en rivers hay casas buenas bonitas baratas mire esta hermosura de cocina pena la típica para la familia y esta casa viene con su alberca ojo que rico verano van a pasar aquí y ahorita casi se nos provoca andar en ese jacuzzi mire la vista de esta propiedad aquí los veranos van a ser inolvidables cada fecha va a ser un gran recuerdo de la familia así que si quieren ver esta casa quieren comprar esta hermosura denme una llamada tengo casas buenas bonitas y baratas hoy ya se lo repito buenas bonitas y baratas en rancho cucamonga en fontana en ontario en pomona en riverside en denme una llamada mi nombre es juan paulo mi teléfono 9 51 3 10 35 0 5